Música 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 ¿Está filmado al grabar? Si, si, está todo Música Música Aquí, acá, acá abajo es Música 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 ¿Tienes familia? ¿Con quién vives acá? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? ¿Papá? ¿Dónde vives? ¿Te acuerdas del barrio? ¿Con qué barrio vives? ¿Villapaxa? No te muevas, no te muevas. ¿Villapaxa? Aguanta viejito, aguanta. Solamente aguanta poquito. Unos minutos, viejito, no te muevas. Ahí no va a mantente. Si te vas a mover, se va a quebrar eso. Que es lo único que te está sosteniendo ahí. ¿Cómo estás de memoria de lotería? Está bien, está bien, está bien. Primero, póntelo en el brazo, ¿ya? En el fogo, tú te pones. Tranquilo, tranquilo. Eso, muy bien. Tienes que ayudarnos, ¿ya? Eso, muy bien, muy bien. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Tranquilo, muy bien. Tranquilo, está bien. Tienes que arreglarse un problema. Hola, señor. Eso, bien, 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 Fernando, bien, bien. Tranquilo, don Mario. Mira, 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 escúchame. Hace esto. Lo voy a pasar de acá. ¿Sabes qué? Lo que tienes que hacer es tratar de bajar un poco más. Claro. Para agarrarlo de la cintura, por ahí, con la cuerda. No te preocupes. La fel, la fel. Acá estamos agarrando. Arriba ahí. Sí, arriba están agarrando y acá también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Lo del video ahí, ¿ya? Sí. Cuando querés bajar un poquito, suelta, suelta. Suelta, suelta. Lo pasé, él no va a decir, tú sabes, me estás llamando, hablando. Ya, ya. Oye. Ya. 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 Pónteme el brazo y la mano y la mano. Golza. Y la llamada Shepard. Sí. Inclu fellas. Eh. Ah. Date dos pasitos. No. No, ahi. Lo suelo. No, no, no. Mejor haces mirar y de esa. Si. 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 Geneno, suéltale un ratito. Eso es. Si. ¿Quieres que voy a un claimado acá? Si dec... Fernando, mira B Nosotros no tenemos esto porque tiene un descenso controlado Abre X7-10-10 Estamos bajando, Fernando Tranquilo 1025 Despacio, vamos a bajar Despegarse Aquí es el puzco Esto es la puzco Vamos a caer La gelada Disco, despegarse Seoul,mens pushing Ya lo vamos a secar, tenemos que salir de afuera. Ya, ya, no te preocupes, no te preocupes. Un paso, un paso, un paso, un paso, ropa la cabeza. Un paso, 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 un paso. Fuérsela, fuérsela. Fernando, tranquilo, no te das a dormir. Tranquilo, tranquilo. Sigue, yo creo que hay un espacio más, un alpacito. Ya, yo estoy sosteniendo acá. Pero hay ese es por ahí, ya. ¿Y yo estoy sosteniendo acá? ¿Acá? No, no voy a pasar. ¡Avancha más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay espacio! Este... Ya. Ya, por eso. Ya, yo estoy acá. Ya, yo estoy acá. Ya, yo estoy acá. ¿Pollería rico, rico será que? La distribuidora, la policía, el que se vende el pollo a la granja. ¡Rico, rico!